Una distinción al contraalmirante en retiro Roberto Benavente Mercado entregó la Liga Marítima de Chile en reconocimiento a su contribución a la revista Mar en la que ha publicado más de un centenar de artículos relacionados con la historia oceánica de nuestro país Para mí es un gran honor porque tengo algunos títulos de la revista Marina pero este título de la revista Mar me sorprendió porque si bien es cierto que he colaborado en alguna medida pero nunca pensé que me diera un premio Así que estoy muy orgulloso y contento Destacan narraciones sobre impresionantes temas como la construcción de cruz de los mares y relatos sobre rescates y naufragios en el Cabo de Hornos los que forman parte de la historiografía de los Cap Hornier, entidad que Benavente preside Uno de los que más me gusta es el artículo del salvamento de la dotación de la pinas de la barca inglesa, de la barca alemana que naufragó en el Cabo de Hornos que fue salvada por un capitán chileno de un vaporcito que se llamaba Alfonso que con gran valentía logró llegar al Cabo de Hornos y salvar a toda la dotación 23 personas, no se murió nadie en medio de un temporal que terminó por mutir el buque a él Benavente es el primer galardonado por este reconocimiento creado por la Liga Marítima para fomentar la participación en su revista institucional y para promover la lectura sobre temas del mar El naciente premio se entregó en el marco de la sesión de cierre del año 2012 que tuvo entre sus invitados al gobernador provincial de Valparaíso Pablo Zuniga En esta ocasión se recibió como nuevos miembros a Erasmo Olivares Ojeda presentado por el socio Guillermo Montesinos y a Arendt Robertson presentado por Juan Luis E. Bajar Bajar